¡Buenas y señores! La mujer que ha estado en cientos de escenarios, cientos de ciudades, con muchos artistas. La más humilde, no de premio, sino del pueblo. La princesa de la salsa. ¡La India! ¡Huepa! ¡Bird day girl! Ahora que te vas, no quiero que regreses, como otras tantas veces, porque esta vez se acabó. ¿Tú crees que no es verdad? Pero esta vez no en serio. No habrá más cautiverio. Es tu última... Amigos de Flixey, nos encontramos con Linda Caballero. Nadie la... Linda Bell. Linda Bell Caballero Viera. Con Linda Bell Caballero. Viera. Viera. Nadie la conoce por su nombre de pila. Pero si yo les digo que estoy al lado de la India, seguramente todos van a decir, no hace falta que lo digas, porque con verla ya sabemos. ¿Quién es? ¿La princesa de la salsa? Sí, la princesa de la salsa. La princesa de la salsa, exactamente. Y también por ahí... ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, pues a pesar de que hay mucha lluvia hoy en Miami, pero estoy de lo más tranquila, pasándola bien. De todas maneras, la lluvia es hoy. Esperemos que mañana cuando sea tu concierto no haya ni una gota de lluvia. Pero uno nunca sabe, pero estamos ahí esperando a ver lo que va a pasar. Claro que sí. Para mañana. Mira, India, también por ahí leí que también te decían la diva de la salsa. ¿Eso es cierto o es puro cuento? No sé, a mí me dicen muchas cosas, pero títulos son títulos. Lo más importante es los años en esto y la trayectoria musical, los números unos. Y eso para mí es lo más importante. El amor y el cariño, el apoyo del público, de mis fanáticos que me siguen y me sienten. Y pues, porque la música me salvó la vida, me fascina cantar y pues me fascina mi trabajo. Y lo haces muy bien. Y de hecho, todos esos años de trayectoria y toda la gente que te sigue, así lo demuestra. Ahora, ¿qué estás haciendo ahorita, India? Pues estoy trabajando muchísimo. Acabo de venir de la gira de Noa Noa con mi ídolo, el divo de los divos Juan Gabriel. Y pues aquí también en Miami estuve promoviendo mi nuevo disco que salió el 10 de julio. Intensamente India con canciones de Juan Gabriel. Y celebrando que fuimos número uno con el tema, a pesar de que no teníamos toda la radio todavía. Pues, pero lo logramos. Y eso es muy importante para mí. Y tengo entendido que Juan Gabriel es el productor de su hijo, ¿o no? Pues, él es el productor de todas las cosas que estoy haciendo. En la versión tropical, pues él no dio permiso. No solamente no envió las voces de lo que se había grabado en balada con el maestro Juan Gabriel. Pero también es el maestro Sergio George. También es parte de este proyecto porque produjo el disco en tropical. Y yo le tengo mucha admiración a Sergio George. Yo creo que es un gran trabajo en este nuevo disco. Ahora, ¿cómo fue ese encuentro con Juan Gabriel? ¿Cómo vino esa relación? Pues fue divino. Fue algo muy inesperado. Fue algo muy inesperado porque primeramente que todo, pues, los Grammy latinos me dieron una llamada para poder cantar un tema. Porque fue el Man of the Year, ese año, el hombre, ese año fue, le tocó el premio. Y entonces había muchos artistas y entre todos, él me enteré de que él pidió por mí. Y me mandó a buscar y yo, pues, a mí me gusta llegar temprano, hacer mis ensayos, ensayar. Y me gusta cantar. Entonces, pues, fue muy interesante porque fui y me encontré con los músicos, con Memo y los muchachos de la orquesta de Juan Gabriel Mariachi. Entonces estuvieron espectacular, muy caballerosos conmigo. Las repasamos tres veces. Y, pues, de hecho, también el señor Juan Gabriel escuchó el ensayo y ya esperaba, pues, mi presencia. Y, pues, cuando canté fue algo muy grande. Yo me mandé a hacer un traje muy bonito, muy guapa. Estuve vestida de verde. Y, pues, él estaba muy contento. De hecho, me llamó y tuve la suerte, el honor y el privilegio de ir a visitarlo en Cancún y grabar con él. Y también ver cómo él construyó su casita también y el teatro. Y muchas cosas muy creativas, el estudio, los muchachos y la oportunidad de poder grabar con todo el mundo, con la familia de Juan Gabriel también, muy amable. Entonces, pues, la pasé muy bien. Muy padre, como dicen en México. Tú sabes que es muy lindo ver a un artista como Juan Gabriel haciendo trabajos con otros artistas de diferentes géneros. Él siempre, él es muy versátil, le encanta trabajar con todos nosotros. Y él conoce a todo el mundo. Me conoció a mí, vino por mí, me llamó. Y es muy, muy sencillo y humilde y versátil y muy innovable. Y eso es muy importante, es un genio. Y sabe lo que quiere, sabe lo que quiere. Y es impresionante lo que hace cuando está en el estudio, a cada rato siempre cambiándole la mezcla, haciendo una mezcla diferente. Y trabajando con muchos ingenieros jóvenes, muy jóvenes y llenos de energías. Y a todos los maestros también que siempre han estado con él, por muchos años. También siguen trabajando con él. Es muy padre. Y a él le gusta trabajar con mucha cualidad y paciencia y todo. Y coge su tiempo y la pasamos y vino. Qué bueno. Tú sabes que desde hace muchos años que yo escucho tus músicas y tus canciones. Algunas veces me he identificado con tus letras, con las letras de las canciones. ¿Por qué siempre las canciones están como para darle bien duro a los hombres? Bueno, hay muchas canciones fuertes. Son las que más la gente le gusta de mí porque tiene mucho carácter y actitud. La tiene, personalidad. Y pues, yo te sé cantar esas canciones muy bien con algo fuerte, no un mensaje fuerte, pero también soy una persona muy apasionada y romántica. Y me gusta cantar baladas y cosas románticas. Como cuando lancé Sedúceme, que en realidad no es una canción que ofende a nadie porque es muy linda, es muy, tú sabes, positiva y sensual. Y esa me fue número uno. Pues yo digo, esta vez decidí cantar canciones que yo sé que no solamente yo me pueda identificar, pero yo sé que muchas mujeres también la van a escuchar y se van a poder identificar porque Juan Gabriel, pues sus canciones son muy sentimental e intensas. Y pues el primer corte que se llama Ahora que te vas, habla de eso, ahora que te vas, no quiero que regreses. Y es un poco fuerte, pero es como es, porque es lo que nos sirve, se vota. Bueno, eso es cierto. Para estar con algo que nos sirve, ¿para qué, verdad? ¿Para qué perder el tiempo? Mira, India, este Festival de la Salsa, yo sé que quizás tú tienes muchas presentaciones, muchos conciertos, pero el estar aquí en Miami, una ocasión donde se le está también rindiendo un homenaje a la gran Celia Cruz, ¿qué significa eso para ti? Pues algo grandísimo. Esta vez no pude ir a muchas de las ceremonias y cosas así, pero yo sé que su música vivirá para siempre. Fue una reina que trabajó por 50 años y nos dio mucha alegría y nadie la puede olvidar. Yo no la olvido porque siempre fue tan alegre conmigo y muy buena y espléndida y me apoyaba muchísimo. Y teníamos una buena química en la tarima y a la misma vez también a lo personal. Siempre vivirá para siempre nuestra guarachera del mundo, nuestra reina de la salsa, Celia Cruz. Y dice... 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 Ahora dime una cosa, ¿qué crees tú? ¿Por qué no hay tantas mujeres que estén dedicadas a la salsa? Hay muchos más hombres Bueno, acuérdate que el género es de los hombres Pero con Celia, con la Lupe, con la India Yo creo que estamos abriendo muchas puertas Y más mujeres están entrando En el género mío de salsa es un poquito difícil Pero hay otros géneros tropicales Que las mujeres se defienden muy bien Y en la música cubana hay muchas mujeres que tienen mucho talento Sí, se necesita también que el género femenino Venga en representación del género salsa Claro, todo es en la suerte de la persona Yo he tenido mucha suerte La trayectoria ha sido grande Y pues no me puedo fijar ¿Cuándo tú te diste cuenta que tú tenías una voz diferente a todas las demás? Una voz prodigiosa No sé si a las demás Pero sé que siempre me enfoqué más en lo que yo pudiera tener Lo que yo pudiera dar Yo nunca pienso en los demás Talento, yo nunca me veo como en competencia Y rivalidad con nadie Si alguien se ve así Me ve a mí así o se opaca O se intimida Hay a ellos Pero yo siempre me enfoco en lo que yo tengo que hacer Yo le consejo mucho a la juventud Don't worry about what other people are doing No se preocupen por los demás Tienen que concentrarse en uno mismo ¿Me entienden? Entonces yo soy así Yo siempre estoy enfocada en lo que voy a hacer Como superarme en este jovencita Siempre me gustó cantar a este niña Y ya supe que era algo que tenía que hacer Porque ya a una edad de teenager Mi familia, mi prima Y Little Louis Vega Que era el sobrino de Héctor Labo Me escuchó Y ya estábamos ya escribiendo Trabajando y haciendo cosas Y proyectos Para lanzar Y hacer posible estas ideas Y estas canciones De la nueva generación Pero a mí siempre me gustó Toda clase de música El hip hop, el rap, R&B Soul, gospel Jazz Everything You know Funk Blues Dance You name it Todo, todo Country music Yo fui infectada En una forma muy grande Tú sabes Nací en Puerto Rico Me crié en Nueva York Y la influencia fue grande Entonces pues Tengo mucha Soy muy versátil Como cantante Soy versátil Porque Porque me crié Con tantas 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 Avenidas De culturas De música De ritmos Wow Era increíble Si tú me dices India Cantó un blues Yo canto un blues India ¿Sabes cantar R&B? Oh yeah Of course ¿Sabes hip hop? Yeah Le meto un poquito de hip hop Vamos a ver ¿Qué puedes cantar ahorita Aquí a capela? Yo no sé Un poquito de la canción nueva Que dice Ahora que te vas No quiero que regreses Como otras tantas veces Porque esta vez se acabó Señores Esta es la India La maravillosa India Que nos está regalando Esta entrevista Para Flix Para la comunidad De latinos Para Flix Para Flix Ah Flix 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 Que te sigue Puede ser Que sigan pa'lante Que busquen la alegría En superarse Y dar amor Cuando uno da amor Uno lo recibe Y la música pues No se queda atrás Porque la música Nos da mucha felicidad Sobre todo Las cosas Te deseo Muchas bendiciones A todos ustedes Amén Chao Amén ¿Verdad? Mua La India ¿Verdad?